Para evitar situaciones como lo ocurrido en General Resquim, donde varios campesinos que se oponían a la fumigación de campos de soja fueron reprimidos por la policía, el gobierno implementará un protocolo de trabajo interinstitucional a fin de fortalecer a todos los entes involucrados en el campo, entre ellos el CENAVE. Podemos puntualizar que es de preocupación en las últimas semanas la cuestión de la producción de la soja, la confusión sobre las fumigaciones, el no cumplimiento por algunos de lo establecido en la ley. Hemos iniciado el trabajo que vamos a continuar en las próximas horas para establecer todo un procedimiento y un protocolo claro entre todas las instituciones abocadas a esta temática, de tal manera que haya seguridad en los procedimientos, que haya paz. El legislador reconoció que existió descoordinación en el procedimiento realizado en San Pedro. En otro momento no descartó que sean políticos los que instigan las ocupaciones con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Horacio Cartes. Sabemos que habrán incitaciones hacia esa dirección, pero no podemos caer en ese juego y nuestra intención es evitar que vuelva a suceder cualquier tipo de desgracia humana por culpa de una ideología o de un enfrentamiento agitado de repente por algunos sectores. Nosotros queremos trabajar seriamente con equilibrio. El fiscal general también estuvo presente, no tiene intención de investigar posibles instigadores políticos de campesinos que están siendo utilizados para crear una suerte de zozobra en el gobierno. Cuando haya denuncias concretas la fiscalía va a actuar inmediatamente, es el compromiso. ¿No puede investigar de oficio? Puede también investigar de oficio cuando haya una denuncia al respecto. Las instituciones que trabajarán de manera conjunta serán el CENAVE, el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General, Ministerio del Interior, de Salud, INDER y el Poder Judicial. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Antonella Briñardelo.